El 29 de junio del año 2019 se llevó a cabo la gran apertura de este espacio, el Parquecito Infantil, un proyecto importante de parte del Club de Leones en San Isidro del General y que se ubica propiamente acá, en el Polideportivo en San Isidro del General, una estructura que tuvo una inversión de alrededor de 50 millones de colones, muy moderna, muy pintoresca y donde cada semana, prácticamente todos los días, vienen muchos pequeños a este espacio. Debido a esta gran afluencia de niños y niñas, es que con los años se ha ido deteriorando la estructura. De eso es que se tomó la decisión por parte de la misma Municipalidad de Pérez de León y en conjunto con esta organización social, de llevar a cabo algunas mejoras importantes en esta estructura. Como podemos ver en estas fotografías que fueron compartidas a TV Sur Noticias, es bastante el deterioro que se tenía, sobre todo en los pasillos de la misma. Por lo tanto, ya se está realizando una inversión bastante importante, donde el Club de Leones está aportando los materiales y el municipio, en este caso, lo que es la mano de obra. Escuchemos. Estamos programando una actividad de recaudación de fondos muy importante para nosotros. El objetivo de esta actividad es lograr reunir un poco de recursos para continuar colaborando con el Polideportivo y llevando a cabo obras de remodelación y de reconstrucción del parquecito, que ha sido una bendición. Este convenio que se estableció desde el 2018, por ahí, en el 2019, se confeccionó gracias al convenio con la Municipalidad de este parquecito y el Club de Leones. Hoy, nuevamente, estamos colaborando porque ha sufrido un gran deterioro, gracias al uso de todos los niños, que ellos vienen aquí y disfrutan muchísimo. Con el uso se ha ido deteriorando y hoy por hoy se está llevando a cabo una gran remodelación para que sigan disfrutando durante muchos años más. Gracias a la colaboración del Club de Leones, se logró hacer una inversión en cuanto a materiales para lo que es la remodelación del parquecito infantil, que está acá a nuestras espaldas. El parquecito estaba muy deteriorado, como indicaba la señora presidenta, debido al uso excesivo de los niños. Ustedes, como ciudadanos de Pérez Celedón, acá, ustedes se dan cuenta que los fines de semana este play de niños pasa saturado. Hay veces que pueden haber alrededor de 100 niños utilizando las instalaciones y eso ha venido a deteriorar, a maltratar lo que son el área de juegos. Por parte de la municipalidad tenemos todo lo que es la cuadrilla de obras, estamos haciendo todo el proceso de cambio de láminas, porque el piso presentaba unos huecos o unos hoyos significantes, que eso era bastante arriesgado para los niños, que alguno metiera un piecito ahí cuando estaba jugando. Entonces, se están cambiando todas las láminas, se están cambiando los pasamanos, todo lo que son las graderías se están cambiando y se están asegurando. Se está tratando de que no queden... Anteriormente habían quedado como unos ciertos bordes que representaban un peligro. Ahora se está haciendo de tal manera de que no exista ese peligro a la hora de que un niño, si se cae o algo, evitar que eso no lo tenga ahorita. Entonces, gracias a la municipalidad y a la cuadrilla de obras, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para hacer todo este tipo de remodelación. Se están lavando todo lo que es el techo, tanto por arriba, por abajo y por la parte de abajo. Se está lavando todo lo que son las vigas, se están aplicando lo que es pintura anticorrosiva, porque ahora que empieza la temporada de invierno, evitar que se propaguen lo que son los hongos, se hizo un enchape, la parte del área de lavado de manos, eso estaba en concreto. Entonces, por más que se le diera mantenimiento, por más que se lavara, siempre se veía feo, mantenía un mal aspecto, se logró poner un enchape y se ve bien bonito ahora, se ve haciadito, se ve bonito. Ahora lo que quedaría nada más para terminar sería ponerle un piso antideslizante a la parte de los baños y ya con eso vendríamos casi que terminando la remodelación completa. Y es que sin lugar a dudas en el Cruz de Leones se sienten muy satisfechos por el apoyo que se ha tenido de parte de varios patrocinadores y de la población que se suman a colaborar para darle mantenimiento a este tipo de estructuras. Gracias a todos ellos, también hemos logrado, se logró hacer el parque y también se ha logrado que se les dé mantenimiento. Ahora preguntaban cuánto fue el monto, el monto es muy relativo, porque nosotros hemos gastado hasta ahorita 500 mil colones en algunos materiales, pero no sabemos si nos va a dejar tranquilos o no, estamos en eso, tenemos que ver que sigue muy bueno para pedir el campeón. Entonces, vamos a hacer esta caravana 4x4 con el fin de que no solo recoger el dinero, sino también de que la gente del cantón tenga oportunidad de hacer cosas diferentes. Y este 4x4 no es un desafío, quedemos claros en eso, no es un desafío en el cual van a batir barro y meterse en ríos y toda esa cosa, porque sabemos que los carros no están preparados para eso. Hay gente que se dedica a eso, pero nosotros no, pero vamos a hacer un paseo, un paseo familiar. Y es que como parte de las acciones, es que la organización, el Cruz de Leones, estaría llevando a cabo un rally familiar el próximo 28 de mayo. Con el objetivo de seguir recaudando recursos para invertir en proyectos de este tipo. La caravana va a salir de aquí, de Pérez Celedón, de San Isidro, todavía el lugar se lo tenemos que definir, estamos entre, que nos definan dos empresas ahí para hacer la salida y va a finalizar en el Redondel de San Rafael de Platanares. Así que este fin de semana ya se esperaría que quede totalmente habilitado el área de juegos. Acá está donde nos ubicamos en el Polideportivo en San Isidro del General, una vez de que se concluyan ya totalmente las mejoras y se brinde mayor seguridad a cada uno de los pequeños que viene a disfrutar con sus familias en este espacio recreativo muy bonito acá en el Polideportivo en San Isidro del General. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, para TV Sur Noticias.